Y todo el mundo bailando y todo el mundo gozando con las palmas, con las palmas que suene, que suene, que suene la palma que suene Aquí están los encantadores del requinto y viene para cantar la voz encantadora del Cusco ¡Orgullo de Quillabamba! ¡Eva! ¡Eva Condori! ¡Siempre con sentimiento! ¡Bailamos Perú! ¡Con su estilo y calidad! Ha pasado mucho tiempo, nos volvimos a encontrarnos Ha pasado mucho tiempo, nos volvimos a encontrarnos Tomaditos de la mano, nos fuimos a una cantina Tomando dos cervecitas, recordando el pasado Tomaditos de la mano, nos fuimos a una cantina Tomando dos cervecitas, recordando el pasado Con esas dos cervecitas, pintemos por nuestro encuentro Y recordemos, los momentos felices que pasamos ¡Salud! ¡Salud! ¡Rudy Ávila! Entre copas y cigarros, llorando tú me decías Entre copas y cigarros, llorando tú me decías Que te habías casado, nunca podiste olvidarme Por eso que hoy regresas, arrepentido de tu destino Si el destino nos quiso así, para amarnos, vete a mí ya Lucharemos por nuestro amor, hasta que la muerte nos cierre Si el destino nos quiso así, para amarnos, vete a mí ya Lucharemos por nuestro amor, hasta que la muerte nos cierre Y con mucho cariño nos vamos a Guayanca Con la familia Ávila Si o no Nicolás Ávila Vamos Ames Huanca Y Juanita Terry Bailando, bailando Los encantadores del requinto Siempre con Eva Condori Única, diferente La cusoqueña querida, preferida y aplaudida Arriba Quillabamba, arriba Quillabamba Sigue, 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 sí, sí La voz encantadora del Cusco Ella misma es Haciendo bailar Haciendo gozar A todos los cusqueños ¿Qué dices? Ismael Wilka Condori Silvia Guamán Y con el filósofo del requinto Germín Núñez Sí, 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 eso Muévete, muévete, muévete Qué bonito Ahí no más Vueltecita, movidita, cadirita Cinturita chiquita Así